Bienvenidos a la Municipalidad de Miraflores, donde se va a realizar la ceremonia de homenaje póstumo como vecino ilustre de Miraflores al artista Teodoro Núñez Ureca, a conmemorarse el centenario de su nacimiento. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia del ingeniero Fernando Andrade Carmona, congresista de la República. Señor Alonso Núñez Rebaza, hijo de Don Teodoro Núñez Ureca. Señorita Lucie Núñez Rebaza, hija de Don Teodoro Núñez Ureca. Señores familiares del artista Teodoro Núñez Ureca. Comandante Luis Alberto Sauriama Payano, comisario de la Comisaría Especial de Turismo de Miraflores. Señor doctor Juan Osio Acuña, ex ministro de Estado. Señora regidora, funcionarios de la Municipalidad de Miraflores. Señores presidentes y miembros de juntas vecinales. Distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, se va a dar lectura de una breve reseña de Don Teodoro Núñez Ureca. Arequipeño de nacimiento, Teodoro Núñez Ureca fue un hombre polifacético a lo largo de su vida. Se desempeñó como escritor, periodista, orador, doctor en ciencias y letras. Se destacó en diversos oficios, pero por sobre todo, brilló y marcó una historia por medio de sus pinturas, acuarelas, carbones, pasteles, óleos y murales. Dentro de las innumerables distinciones que ha recibido, se resalta el Premio Nacional de Periodismo en 1943, Premio Nacional de Pintura Ignacio Merino en 1954, Medalla de la Unión de Escritores de Bulgaria, Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz en 1982, Medalla del Congreso de la República en el grado de Comendador en 1968, y en el mismo año recibe las palmas magisteriales. En 1993, todos los murales pintados en el Perú por Teodoro Núñez Ureca fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. A continuación, señoras y señores, el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, hará entrega de la medalla que se sigue en forma póstuma, como vecino ilustre de Miraflores, a don Teodoro Núñez Ureca. Recibe en la distinción su hijo, el señor Alonso Núñez Rebasa. Aplausos. 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 Y como decirte a los profesores, a los profesores, a los profesores, al profesor de la Iglesia, al profesor de la Iglesia, el secenario de su nacimiento. A continuación, señoras y señores, palabras del señor Alonso Núñez Rebasa, hijo de don Teodoro Núñez Ureza. Muy buenas noches. Quiero agradecer profundamente al alcalde de mi actores, el doctor Jorge Muñoz Juez, por este bello homenaje a Teodoro Núñez Ureza. Mi nombre es Alonso Núñez, soy hijo de Teodoro Núñez Ureza, teteo, como lo decíamos, cariñosamente. Soy artista, como sus once hijos. Me han pedido que diga algunas palabras sobre su vida y su obra, sobre sus murales. Y he pensado que tal vez se pueda abordar estos temas a través de un testimonio personal. Mi testimonio como hijo de lo que recibí a Teodoro como padre, como artista, como amigo, como hombre. Creo que con este testimonio podemos conocer las frecuencias de la dimensión humana de Teodoro. Y podemos también comprender un poco más del porqué del contenido de su obra artística. Teodoro dejó su paso siempre una huella imborrable, y es por eso que me atrevo humildemente a dar este testimonio. Quiero empezar contando tres anécdotas. Podría contar mil anécdotas de Teodoro, porque él era un hombre muy complejo, muy rico, apasionado, viejo, brillante, vehemente, culto, sorprendente. Y para aquellas personas que no lo conocieron, quiero hacer una pequeña definición de su imagen, porque la actitud corporal, el contexto, el lenguaje gestual, la manera de vestir, también pueden decirnos mucho de lo que es una persona. Teodoro, según varios amigos y algunas damas que lo conocieron, era un hombre guapo, atractivo. No podía pasar desapercibido en una reunión, pero un hombre de contextura fuerte, recia, un chacarero, estipeño. Por su manera de caminar, uno podía reconocer al hombre acostumbrado a andar por el campo desde niño, tranquilado, seguro, y un ligero balanceo de izquierda hasta derecha en cada paso. Era sobre y elegante en su gesto, siempre se vestía de manera muy formal. Nunca como artista, o como creen algunos artistas, que deben vestirse para parecer al niño. Eso para él era una tontería, pero dentro de su formalidad, había cierta peculiaridad. Su ropa era muy holgada, no soportaba la ropa ceñida, la corraza apretada, la correa ni los zapatos ajustados. Pero lo que más llevaba la atención, eran sus anchos pantalones. Y los enormes bolsillos reforzados en sus pantalones, evidentemente él se los mandaba hacer. Y en esos bolsillos había una especie de almacén, entre varias cosas, dos o tres, de los viejos, de llaves, muchas caras. Nunca suplen que guardó con tantos celos de oro. Pero algo que recuerdo con nostalgia y con mucho cariño, es que en esos laberintitos bolsillos siempre había uno o dos juguetes de algún elemento que le sirviera para sorprendernos, o aún como algún acto de magia. Todo lo de sus imágenes, solemne y patriarcal, es como de un niño travieso. Le encantaban los juguetes. A los de viejaras tenía que comprar algún juguete. Le encantaba a él mismo hacer juguetes y jugar con los juguetes y los niños a los que regalaban los juguetes. Siempre recuerdo sus banquitos de bambú, sus muñecos de madera, de trapo, de cartulina, de papel, de sus títeres, sus teatrines de títeres y las funciones para títeres. Él era un experto en el Quijote e hizo una adaptación para una función de títeres, Don Quijote y Sancho Panza en Sachaca, Arequipa. Le encantaba el circo y amigo volvió un fanático de las payasas acrobatas y bailarígenas.